Hola mis queridos reposteros, aquí estoy otra vez para hacer una nueva receta. Hoy vamos a hacer unas ricas empanadas de cajeta. Es una receta que me han pedido mucho en los años que yo tengo de hornear, de hacer postres. Este es cajeta de leche con una pasta quebrada, muy ricas. Les voy a decir los ingredientes que necesitamos para estas ricas empanadas de cajeta. Para un kilo de harina vamos a necesitar medio kilo de margarina. Aquí utilizo margarina porque es mucho mejor para las empanadas, porque la mantequilla tiende a hacerlas encogerse y hacerlas chiquitas y es más difícil. Por eso aquí voy a utilizar margarina. Le voy a poner a un kilo de harina dos tercios de taza de azúcar. Con una cucharadita de sal y a la voy a utilizar un kilo de cajeta de leche. Pero para que la cajeta no se salga tanto al hornearla, la voy a hervir poniéndole maicena. De maicena le voy a poner tres cuartos de taza o bien una taza de maicena revuelta ya en poca agua. Y ya veo la consistencia que quede la cajeta de leche de forma que no se les tire tanto. Entonces lo primero que voy a hacer es ponerla en la lumbre con la maicena disuelta en el agua para que espese más y sea más consistente para que no se salga. A la maicena se le agrega un poco de agua, no mucha para que no se haga tan líquida y se le revuelve bien hasta que se disuelve. Se lleva a donde está hirviendo la cajeta para agregársela para que agarre una consistencia más espesa. Ahora voy para acá para agregársela a la cajeta y ahorita les enseño cómo queda la consistencia. Mientras de que la cajeta se enfría y les enseño la consistencia cómo queda, vamos a batir en la harina. Vamos a poner esta pasta también se puede hacer sin batidora, poniéndola sobre la mesa y revolviendo los ingredientes con la mano o en un tazón. Yo la voy a hacer aquí ayudada con la batidora. Ponemos harina, azúcar, azúcar, sal y ponemos, vamos agregándole la mantequilla poco a poco mientras se va revolviendo. Voy a pasar para acá para incorporarle la mantequilla. Para hacer la pasta a mano sin batidora se revuelve en la harina, se le pone el azúcar y la sal y los trozos de mantequilla y se va incorporando hasta que quede arenosa. Esta pasta es importante que no se agarre mucho para que no se caliente. Nada más en cuanto ya se vea la pasta arenosa, se le agrega una poca de agua. La pasta va uno viendo la consistencia hasta que ya pegue todo sin que se pase el agua. Es muy importante que no se pase el agua. Es una cantidad así más o menos de media taza, pero si sobra, si se ve que se junta. Es que depende mucho del tiempo, como esté, si está húmedo, si está muy caluroso, si está frío. Entonces se va agregando el agua según se necesite y ya está así arenosa. Y queda una pasta así. Ya cuando la pasta está así, hacemos las tortillas y vamos a empezar a formar las empanadas. Aunque todavía está calientita, en esta consistencia quedó la cajeta de leche. Entonces ya vamos a hacer las tortillas en una maquinita o con rodillo, como cada quien quiera. Le vamos a poner su cucharadita de cajeta. Lo más fría posible, dejarla enfriar para que no se salga. Ya nada más, le hacemos una orilla bien pegada, todo lo que se pueda, porque son muy... La cajeta se vuelve a calentar y se vuelve a ser líquida. Por eso le pusimos la maicena. Y para que se salga lo menos posible, le hacemos aquí una orillita, juntando las dos partes de la tortilla. Y la vamos formando así la empanadita. Y la vamos poniendo en una charola, de preferencia con papel, para que lo que se salga de la cajeta no se pegue en la empanada. Así las vamos a ir formando, ya para meterlas al horno. Se meten al horno precalentado por unos 30 minutos o hasta que cogen el color doradito. A temperatura de 180 grados, 30 minutos 40. Ya cuando salen y están así todavía calientitas, se pasan por azúcar, para que queden más apetitosas a la vista y están listas para comerse. Y quedan así. Y eso es todo. Espero que les guste mi receta. La hagan, me vean, me den un me gusta, suscríbanse y nos vemos la próxima. Adiós.